La Boeing Ferraris, si levantas el capó Ponte los guantes blancos, mombele poke Como Mustaqui, culto a la tradición Hablando córner, la calle son los chichos Move on, move on Tengo el riesgo que mordo el curdo Cuentas atrás finales, como las de Europe I wanna be your dog, como los estus de Iggy You feel preparado como Viggy Por si nos vamos, o por si no estamos Pan un techo y estar sano El vino de ayer, está en el váter No encuentro el bariet, necesito aire Para pensar lo que no puedes decir Like the dream of Martin Luther King Yo soy el malincher carcano que con Kennedy acabó Y el dinero de la mafia de la campaña que pagó Acabamos siempre usados como Napkin Quizás, quizás, quizás como Nat King Con las secuelas imborrables de los veteranos Ya no nos vemos, no nos llamamos Cortando el Massetuan, veo la vida pasarnos gratis Los viejos cuentan sus batallas, los niños sus trapis San Pellegrino por Santa Madonna, la vida dolce Jugando al escondite, fui a tu escote Tu profe, tu doctor del roce, tu jefe Si te haces querer te doy lo que mereces Mis trece pecados, mi doce en la mesa Mis voces rozando cerca de tu oreja Mis yaya rezando a la virgen Mis ojos en sangre, será por el pole me dicen Morro canjasi, os damos boleto Nos miran mal pero somos poetas Estoy dando de fumar al enemigo Canto cachito, cachito, cachito mío Somos de muchas nueces, de poco ruido Pa' mi la vita vela, como pa' Guido Vivir odiando, tratar de hacerme rico No hago excepciones, blanco, negro, moro, chinos A lo Harry, Callahan Soy hedonismo, puro bombi, van No me toques las palmas Tengo claras pocas cosas pero están muy claras Si eso no es nada, las cosas buenas no se pagan Mi religión es también mi oficio Y es ser siempre fiel a mis principios Música para animales, para chavales Que no quieren ser normales Que de ti sudan Esto va mi sala mezquita Y está escrito en los sutras Ya, la bohem, la marabunta Acabamos siempre rotos por el drama Como tus medias son, como mi cama Solo a ti te sacaría de paseo Y que te vean conmigo A restaurantes, bistros, salas y casinos Porque yo no me olvido de donde vengo No, mamá me dijo Hijo, tú hoy en día puedes con to' Por eso no hice caso Ni a maestros, ni mesías ya Y me dejé llevar por esta rebeldía Tu profe, tu doctor del roce, tu jefe En la misma becera, distintos peces En la misma cartera, distintas fotos En tu culo, solo yo, eso lo piensan todos Tus tetas de revista, tu actitud de artista Del porno, tu horno caliente está listo Ellos como tontos, detrás de ti Como niños en Rosario Tras el balón que lleva Messi Soy un poeta bruta Si sobra no la voy Check it out, nigga Slug ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!